Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Bueno, en fin, les voy a dar el beneficio de la duda porque cuando esté disponible yo daré mi crítica, obviamente, ya les contaré qué me pareció. Pues el momento llegó y la verdad no me acordé en todo el día del estreno de esta sacrosanta serie hasta que me meto a Google y me sale una nota sobre los memes que se crearon a raíz del estreno de Gossip Girl en la plataforma de HBO Max. Y en eso recuerdo el 8 de julio, niña, era importante, pero me doy cuenta hasta la noche. Pero con todo y que tenía otros planes, pues a esas horas aborté misiones y me dispuse a buscar el capítulo 1 por mar y tierra porque déjenme decirles que la tarea no fue nada sencilla, porque no me salían los resultados deseados, todo por no escribir correctamente Gossip Girl 2021, sino Gossip Girl Reboot. ¡Tonta mil veces, tonto! A estas alturas ya intuyeron, ¿verdad? Que no la vi legalmente, como los viejos tiempos cuando miraba Gossip Girl, mamá, en ese submundo. Ahora, heme aquí de nuevo navegando por estas aguas negras para ver Gossip Girl, mi hijita, que trata de lo siguiente. Todos los alumnitos de Constance regresan al cole después de una larga ausencia, de la cual no se explica, pero intuimos que fue por la pandemia, aunque no hay rastros de que haya existido alguna porque no usan cubreboquitas, ni gelecito, ni nada por el estilo. A lo mejor, a esas alturas, el Gossip Girl fue eliminado por rayo láser y no quedó rastro de esa porquería. Pero, en fin, ya inicia el nuevo ciclo escolar. Las niñas pijos comienzan a aplastarse las escalinatas de la escuela. Yo me pregunto... No, no me pregunto. Estoy segura que ahí no hay bichos ni nada de eso porque si esa escuela fuera aquí en México ya estarían con sus malquitas llenas de hormigas, de esquelitos y todo porque ¿cómo se la mantienen aplastadas de las escaleras? En serio, pero en fin, estas niñas están ahí aplastadas en las escaleras, comentando de sus eventos, haciendo compras online, buscando la mejor iluminación para hacer su sesión fotográfica. Ay, aquí de nuevo en el cole, ay, de esas típicas fotos. Bueno, ahí están con sus frivolidades. Y de pronto hay un encontronazo con uno de los docentes. Pero lo que llama mi atención es que los nenes no tienen respeto alguno por los profesores, ya que prácticamente los ven como criados, ya que casi casi les tueran los deditos para que hagan lo que ellos desean. Y eso implica poner las calificaciones a modo. Y de no hacerlo, serán echados a la calle como ratas. Y es muy notorio el miedo que les tienen a los escuincles estos, ya que no son capaces de reprenderlos por miedo, si el miedo no anden burro. Y por otro lado, habrá un reencuentro de esos típicos de Laura Bozzo de su programa, el reencuentro de familiares. Pero aquí en este caso será de dos hermanitas que crecieron separadas las pobres y ahora se reunirán en el colegio, implicando desencuentros, rivalidades, cizañas, que serán exhibidas obviamente por Gossip Girl. Y se estarán preguntando, ¿cómo va a ser esto? ¿A poco Dan va a estar de bollerista viendo a ver qué hacen estos escuincles? Pues los que ya vieron el capítulo sabrán perfectamente lo que sucede y los que no, pues chequenlo, no se los voy a decir en este momento. O investiguenlo y de seguro ya hay spoilers en internet. Bueno, sigamos. Eso es a grandes rasgos de lo que trata esta nueva versión. Según mi percepción de espectadora, el planteamiento me convence. Agradezco que no haya sido una copia del anterior, simplemente existen referencias a esos icónicos personajes. Los actores se ven jovenzuelos, no como el anterior, que la verdad se veían muy grandes, sobre todo Serena. Yo no le creía nunca que fuera una chava de bachillerato, por favor. Si esta ya parece universitaria, pero ya graduada, ahí no. En eso, puntito. Eh, ¿qué más? Pero sí les falta personalidad, la verdad. Se sienten muy deslactosados y la verdad no empatizas con ellos. No sé si es porque son malos actores, les falta ángel o carisma para estar en pantalla, la verdad. Ya lo descubriremos a lo largo de la serie. Si no es uno, es lo otro. Así de sencillo. O también nos pueden sorprender, pero en fin. El primer capítulo debe ser lo suficiente bueno para engancharte. Pero si no fuera por una venganza que se va a dar en esta versión de Gossip Girl, neta, no habría razón para verla. Al menos yo, como antigua fan, quizá los chavitos la encuentren interesante con esos elementos que le colocan últimamente a las series adolescentes de la nueva ola, donde hay sex, drogas, tríos, cuartetos, quintetos, romancillos, etc. Pero ya que tocamos la sexuality, me gustó que uno de los personajes principales pertenezca a la comunidad LGBTQ, porque generalmente este tipo de preferencias eran colocarse los personajes secundarios que no eran relevantes, pero ahora ha cambiado en ese aspecto. También otro cambio notorio es que la moda la siento bastante austera. No es que tenga nostalgia por la anterior. De hecho, me gustan las tendencias actuales, pero no las veo reflejadas aquí. Faltan looks impactantes, al menos en este primer capítulo. En cuestión técnica, no tengo quejas. Es muy decente. Me encantaron las tomas. Para concluir, el capítulo me convenció a medias, pero le daré una oportunidad, cosa que no hago con cualquiera. A pesar de que los personajes no me convencieron tanto, no hay atractivo visual, para mí sobre todo, pero existe el interés por la venganza y un posible cameo de los personajes de la Gossip Girl, mamá. Pero aquí les dejo mi opinión general. Ya veremos si la próxima semana saco comentando el segundo capítulo, pero ya comentando el capítulo, ya no tanto como así una opinión general de la serie, como ahora lo estoy haciendo, muy general, la verdad. Eso pretendía desde un principio comentarlo al capítulo, pero ya no tengo tiempo, nada más para darles un poquito de un panorama general como está la serie. Y ya veremos según el éxito del video, si cada semana saco un video comentando el capítulo, los capítulos que vienen, o si no me espero hasta el capítulo 5 para ya dar una opinión ya más completa. Ya con 5 capítulos ya tienes más o menos una idea de cómo está la serie, si buena, regular o pésima. No creo que se convierta en algo pésimo. Puede ser mediana, eso sí. Buena, ya veremos. Ya veremos qué tal se pone. Bueno, de mi parte ha sido todo. Me escuchan la próxima. Bye.